Ahora fingís demencia, como si no me conocieras. Es una laburadora. Y sí, es raro. Es raro, digo, las ternas y los ganadores. Pero chicos, los Martín Fierro. Es como, siempre gana como medio cualquiera. Y son cosas que decís que no lo podés creer. No sé. Pero es como también, como esos premios los más cliqueados. Que hay unas ternas que decís, ¿qué? Tipo, los más cliqueados sí que gana Carmen Barbieri. ¿Viste qué decís? Pero no tiene ningún tipo de sentido. Nada. De que los más cliqueados es Carmen Barbieri. O sea, la verdad que a ella, a Nadia, buru buru, no la conocía. Y a Steffi, sí, Steffi, es verdad. La mina es sarmiento del trabajo. La mina labura un montón y la tiene muy clara. Y además encontró como su vuelta de rosca, digamos. Y le da eso y le va súper bien. Pero se puso a llorar. Sí, para mí fue un poco extremo eso. Porque la verdad que a quién le importa ganar un Martín Fierro. O sea, sobre todo esos Martín Fierro rarísimos. Tipo, de la moda, ¿viste? Que ni siquiera son... Si es Martín Fierro oficial, te banco un poco. Porque es un premio histórico. Digo, no estoy menospreciando a Martín Fierro, ¿eh? O sea, es un premio histórico que está buenísimo ganarlo y todo. Pero esos Martín Fierro nuevos, tipo, de la moda, no sé. ¿A quién importa ganar eso? O sea, es lo más irrelevante del mundo. O sea, entonces, Steffi, capaz diciendo. ¿Para qué trabajo? Para no... Y es como, dale. ¿Trabajabas para ganar un Martín Fierro? No trabajabas para eso. Y además no es importante ganar realmente. Igualmente, ¿quién soy yo para decir qué es importante o no? Eso cada uno, yo qué sé. Pero sí es cierto que Steffi es una relaburadora. La tiene muy clara en lo que hace. Y a Nadia Buru Buru. La verdad que yo no la conocía directamente. Entonces, no puedo pirar a ella porque no la conozco. Si hay un montón de gente que compran seguidores, eso te das mucho cuenta con las interacciones. Vos no podés tener, no sé, 2 millones de seguidores y 2.000 likes. No tiene sentido, ¿viste? Yo qué sé. O muy pocas reproducciones de los Reels. Igual es verdad que hay Reels que les puede ir bien, que les puede ir mal. Pero si vos te dedicás a Instagram, si vos subís cada tanto, bueno, sí, obviamente. Podés subir cosas que no les vaya bien, digamos, porque no es tu red, digamos. Vos no estás subiendo todo el tiempo historias o todo el tiempo Reels o lo que sea. Entonces, obviamente, si subís uno cada muerte de obispo, y no, no va a ser viral. O sea, obvio que no. Ahora, si vos le das, le das. Es lo mismo que YouTube. Mientras, si vos no subís nunca videos de YouTube y subís un video cada dos meses, y no, no le va a ir bien. Seguro que no le va a ir bien. No porque sea malo el video, sino porque no le estás dando a la plataforma. Y la plataforma medio que te premia y te castiga. Si no subís, te castiga. Entonces, si vos subís mucho, teniendo un montón de seguidores, supuestamente genuinos, orgánicos, y tenés todas publicaciones con pocos likes, pocas reproducciones o lo que sea, es verdad que igual el engagement en Instagram está bajando hace años ya. Porque es la red social, es el futuro Facebook, digamos. Es una red social que está quedando cada vez más relegada. Ahora con los Reels igual levantó bastante, pero está quedando medio relegada. Pero igual, no podés tener, no sé, 3 millones de followers y 2.000 likes. Ahí sabés que compraste seguidores. Es como la trapo sucio. No quiero sacarle el tema, pero claro, el trapo sucio entra. Se echaba en todo Mohamed. Trapo sucio. Pero eso es reprochable al jurado, no a la pobre mina que la están rebarreando. Claro, no, por eso, por eso. Yo no estoy hablando de ella porque no la conozco y tampoco la escuché hablar después de eso. Y como, igual ella me encanta. Ella es muy reina, muy Miss Universo. La vi en intrusos creo que ayer que dijo, ya estar ternadas, deberíamos estar todas contentas porque somos todas ganadoras. Lo que banco mucho de Steffi es que, también vi que muchos la bardeaban a Steffi ayer en Twitter. No sé si hoy, pero la bardeaban mucho como, ay, ahora se sabe lo mala mina que es. Me acuerdo, uno ponía, pero lo egocéntrica, lo soberbia, para que todos vean lo soberbia que es. Ella tendría que callarse la boca y, bueno, si ganó la otra, felicitarla. Pará, pero ¿qué les pasa? Yo siento que hay una cosa que yo la banco mil a Steffi. Tuvo una reacción genuina que tendríamos todos. Basta esta cosa de el buen perdedor. De ahí, pierdo, no, no perdí, pues ya estar ternado fue ganar. Así que, amiga, te felicito. No, no, si la mina piensa, si Steffi piensa, la otra compra trapo sucio, trapo sucio dos, compra seguidores, no sé qué, no la conoce nadie y gano. Está bien que lo diga. Ay, no es que hay que resentida, que es averbia, que eso... No, es como, la gente espera mucho como reacciones inhumanas. Que es muy, muy como la culpa judeocristiana, ¿viste? Esta cosa de, me pegan y te doy la otra mejilla. No, no es que yo también te... No, no, yo te pongo para que me sigas golpeando. Y te pido perdón, y soy una esclava, como los nombres esos de las escuelas, esclavas abnegadas de Jesús, de Nazaret. No solamente esclavas, sino esclavas abnegadas. Bueno, ¿no se puede ser más esclavo? Sí, se puede ser más esclavo. Claro que sí, soy esclavo y abnegado. Entonces, buscan eso, ¿viste? Como cualquier cosa que se salga de eso, es como cuando... Vuelvo a traer el tema, perdón, es antimaratea, pero es como cuando lo criticaban por... Si vas a ayudar, hacelo en silencio, callate, vos no podés... Pará, o sea, ¿quién puso esa regla? Esa cosa, ¿viste? Como de, no sé, que no podés reaccionar. ¿Viste? Tienen que golpearte, te hacen de todo y vos te calladito. Porque si dices algo, es como el trapo sucio, ¿vieron cuando me contestó? Y que hay, tenés mucha violencia, tenés que trabajar, ¿viste? Toda esa cosa, ¿viste? Muy new age, muy no, no tengo... Editaste un video mío diciendo algo espantoso, me quisiste cancelar y no te salió, porque sos un trapo sucio y sos muy inútil. Y ahora, porque yo te contesto, no te tendré que haber contestado. Mirá, me tendré que haber callado la boca y soportando. Bueno, no, te contesto y encima la culpa es mío por contestarte. Y soy una persona violenta que tengo que trabajar mi violencia, dale. Trapo sucio, mosquita muerta. Sí, la ligó el trapo sucio, los travestis de love. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Y qué les pasa? ¿Qué me van a venir a discutir? Me van a venir a decir, ay, Samantha, tenés que trabajar esa agresividad. No, no la voy a trabajar nada, no la voy a trabajar. Que soporte, trapo sucio. Que soporte que se bañe, las dos cosas. Ponerle stop a soportar y andar a bañarte un rato y después seguir soportando. Pero darle un break al soporte y andar a bañarte. Pero es que no les pasa lo mismo. Yo veía lo que dijo Steffi Demner llorando. Me parecía un poco extremo porque dije, dale, este premio, o sea, que no le importan a nadie. Pero a nadie. Pero sacando eso, que igual entiendo que, nada, yo que capaz tuve un día sensible y podés llorar. Pero hablando del tema en cuestión y de su respuesta, dije, está bien, contesta como un ser humano normal. O sea, te hicieron algo que te dio un montón de bronca. Que además, si lo pensamos en términos objetivos, no sé quiénes estaban ternados. La verdad que no vi la terna. O sea, vi el conflicto contra ellas dos, creo que también en esa terna creo que estaba... Steffi es una mina que es verdad que se petisuis laburando. Y que labura sus redes un montón. Y que construyó como medio un imperio de sus redes. Y posta que es una mina con una visión muy fuerte y muy... O sea, suena re laburante. Es como que se lo remerece, gana ese premio. No conozco a nadie. Capaz también se lo merece. Capaz es una gran laburante. Yo qué sé. La verdad que nunca la había escuchado nombrar. Entonces, no sé. Pero también en la realidad, hay tantos influencers hoy en día. Que cuántas veces a vos te dicen, che, no seguís a tal. Y vos lo vas a seguir y ves que es una persona que tiene 5 millones de seguidores. Y que capaz es reconocida. Y vos no la conocías. Y tienes 5 millones de seguidores. Entonces, a lo que voy es, no la estoy ninguneando a nadie porque no la conozco. O sea, siempre yo no la conozco. No digo que no sea conocida. Capaz es reconocida en un ámbito. Yo qué sé. Se los pregunto a ustedes. ¿Ustedes la conocen? ¿No se llama Angie? No sé. ¿Cómo se llama? ¿Alguien puso Nadia? Yo asumí que se llama. ¿Cómo se llama? ¿No se llama Nadia? ¿Quién puso Nadia? ¿Quién puso Nadia que me den el nombre que lo voy a banear? Porque estoy diciéndole Nadia de que arrancamos el stream. Chicos, no me hagan pasar papelón. Pero ven que me deja mal parada. Después quieren que me aferra a ustedes. No, no me aferra a ustedes. Si me aferra a ustedes, imagínense aferrarse a personas como ustedes. Son un tren descarrilado. No, no me aferra a ustedes. Obviamente no me aferra a ustedes. Si yo me aferra a ustedes, termino pero estrellado contra una pared. Estoy diciendo Nadia hace 20 minutos. Estoy diciendo Nadia, Nadia, Nadia. Ni era Angie. La piquetepe. No lo puedo creer. Analia. Sos mi madre diciendo cosas lindas. Pero dale. Bueno, nada. Chicos, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bueno, en fin. Nada. Ese tema, chicos. No sé. ¿Qué piensan ustedes? No hay mucha más tela para cortar. No sé. Quiero hablar más del tema. Pero la verdad que no sé qué más decir. Le bajaron videos a Anita. Lo vi. Lo vi. Que de hecho le dije. Pero es raro que te bajen videos. A mí no me pasó nunca. Pero además siento que si no. A cualquier video de críticas. Le podrían bajar por difamación. Como que me parece extrañísimo. O sea, imagínense los canales de críticas. No podrían existir. Porque a todos se lo bajarían por difamación. Se lo habrán denunciado a los autistas. No, está bien. Pero digo. Pero hay canales de crítica. Que son de crítica fuerte, fuerte. Hay un montón de canales de crítica. No estoy hablando de canales de noticias. Que eso es distinto. Canales de noticias es distinto. Yo hablo de canales de crítica. Vieron esos canales que hoy vamos a hablar del caso del youtuber. Que no sé qué. Y siempre son cosas re oscuras. Y todas son de. Vieron el instagramer que fajaba a la madre. Detrás de cámara. Y no sé qué. Y son re pesados esos videos. O sea. Y ahí te podrían rehacer. En todo caso bajarte también por difamación. Yo qué sé. Y no pasa. Por eso me parece raro. Capaz subió contenido con copyright. No. No porque si subes contenido con copyright. Te lo bajan por copyright. Te lo bajan por copyright. No te lo bajan por difamación. La fijación de Sani es bajar videos. Que va a tener hiperficación con eso. Cuando son denuncias masivas suelen dar de baja. Sí. Eso es verdad. Sí. Cuando son denuncias masivas. No lo dan de baja en realidad. Como que te lo ponen. O sea. No está de baja. Vos podés apelar a eso. A mí me ha pasado eso. Apelás y te lo devuelven el video. Sigo a mucha gente que habla de crímenes. Y YouTube se ensaña con algunas creadores por la cara. Total. Se hablan de lo mismo. Creo que será por las denuncias de usuarias. Sí. No sé. No sé. Yo siento que YouTube a veces se la agarra con algunos. Pero como. Es por moda. Como que de repente viste te bajan un montón de videos. Y después no se calman y se agarran con otro. No sé. Es raro. ¿Cuándo vas a salir a hacer shows nenita? Queremos volver a verte. Ay no sé. No. Por ahora no. No. Estoy muy cómodo así como estoy. Samanza. ¿Cuál es el barrio que más te gusta de Cava? Amo que me saquen temas chicos. El barrio que más me gusta de Buenos Aires es. Me gusta mucho Once. Me gusta mucho Almagra. Villacrespa. Caballita. Boedo. Me encanta. San Cristóbal. Me gusta. Sí. Esa zona. Por ahí. Devoto es muy lindo. Devoto es hermoso pero es muy lejos. Para mí Devoto siempre fue conurbano en el sentido de provincia. Para mí Devoto es otro planeta. Es como Villa del Parque. Son zonas que son lejísimas de donde yo vivía. O sea yo del Parque Patricios. Nada. Los barrios que más recorrí son los que estoy diciendo que son los que más me gustan. Devoto es como que yo caminando por la calle nunca voy a terminar en Devoto. Porque es tan lejos que no terminás en Devoto. Pero sí terminás en Caballito en otros lados. Para fingir demencia como si no me conocieras.